El resumen más completo de las actividades desarrolladas por el Gobierno Provincial de Napo en la Semana. Construyendo nuestro Napo mágico y productivo. Saludos especiales a todos los amigos y ciudadanos de nuestra provincia que nos sintonizan a esta hora. Como es de costumbre, estamos informando las actividades realizadas durante el inicio de la tercera semana del mes de julio. Iniciamos con nuestra presencia en la ciudad de Ibarra con motivo de la Asamblea Anual del Consorcio de Gobiernos Provinciales y Municipales de las provincias norte del país que agrupan a la provincia de Esmeraldas, a la provincia de Carchim, Babura, a la provincia de Napo, Sucumbíos y parte de la provincia de Pichinche, en especial lo que es el Cantón Cayambe. Este viernes 12 de junio la ciudad de Ibarra se eligió a través de la Asamblea General el nuevo directorio del Consorcio de Gobiernos Autónomos Centralizados Provinciales y Municipales de la región norte del país. El Conor, en este encuentro, fue designado como el nuevo presidente de esta mancomunidad. Desde su creación, esta organización fue creada en el año de 1986. El Conor busca el desarrollo de manera integral y sustentable de los gobiernos autónomos descentralizados que hoy nos hemos asociado. El trabajo del Conor está encaminado a la articulación de proyectos de desarrollo a ejecutarse en la provincia de Babura, Carchim, Napo, Esmeraldas, Pichinche, Moronas. Nuestro trabajo irá encaminado al desarrollar los proyectos turísticos en la participación de la cooperación internacional. Tenemos funcionarios con experiencia que tienen relaciones con la comunidad económica europea. En el informe que se dio de la última gestión, de la anterior gestión del señor alcalde de Bolívar, presidente del Conor, se pudo dar a conocer los importantes recursos económicos conseguidos de la comunidad económica europea. El resto del directorio lo conforman Roberta Zambrano, perfecta de Esmeraldas, como vicepresidenta. Las vocalías principales fueron designados para el señor alcalde de Cayambe, a la señora alcaldesa de Ibarra, al señor alcalde Montúfar y Sucumbíos. En la suplencia están los cantones de Loreto, de la provincia de Orellana, Huaca, de la provincia de Alcarchi, Muisne, de la provincia de Esmeraldas y Pino Piro, la provincia de Imbabura. Esto es cómo se constituyó el directorio para los próximos dos años, en la cual estaré dirigiendo como presidente del mismo. El sábado 13 de julio inauguramos el asfaltado de 2 kilómetros de 700 metros en las comunidades que servirán a las comunidades de Ayapata y Chilliaki, igualmente de Condor Mirador. Este sábado 13 de julio inauguramos 2.7 kilómetros de una vía asfaltada. Más de 100 familias se beneficiarán de estas comunidades ya señaladas. Se benefician de esta obra también que ha construido la prefectura. Otras comunidades que posteriormente serán integradas con círculo, con este circuito vial que unirá al cantón Arsiona con el cantón Tena por el sector de la Iquian, en el sector de Atacapi, en donde estaremos llegando con este asfaltado. En el evento de inauguración estuvieron presentes autoridades del cantón, la parroquia y el personal de apoyo de nuestra prefectura. La vía que inauguramos consta de 6 metros de ancho, con una calzada de 1 metro, cunetas, bordillos a cada lado, señalización horizontal y vertical, alcantarillas, cabezales. Esta carretera va desde el troncal amazónico hasta el sector de Inchillaki, Cantón Tena. Esta obra constituye un paso importante en la construcción del napo mágico y productivo que aspiramos todos los habitantes de nuestra provincia. Igualmente entregó una piladora de arroz a la asociación de productores de arroz de la colonia Babaoyo. Seguidamente, este día sábado 13 de julio, entregamos una planta piladora de arroz en la comunidad colonia Babaoyo de la parroquia Chonta Punta. Esta obra cuenta con una inversión de 127 mil dólares y beneficia a más de 40 comuneros del área. Esto implica también que beneficiará incluso a algunos comuneros del otro lado de la vía. Estamos hablando de que, aspiro que de acuerdo a la capacidad de la planta, esté sirviendo alrededor de unos mil campesinos. En el evento de inauguración nos comprometimos con los productores de este sector en la dotación de una secadora de arroz, que es lo que falta. Igualmente, esto permitirá abrir nuevos mercados. Falta también para incrementar la producción de arroz una máquina limpiadora de toda la maleza. Igualmente, para la creación de lagunas, lagunas piscinas en donde estarán produciéndose este arroz. Igualmente, falta una planta cosechadora de arroz, una máquina cosechadora de arroz. Entonces, con esto tendríamos ya realmente una producción adecuada. El nombre que han escogido para la producción de esta y la fundita llevará el logotipo La Colonia, así se llamará. Contempla un proyecto, en este proyecto, algunos maquinaria sofisticada para incluso el sellado de este producto. Nos hemos comprometido también a comercializar el producto a través de los usuarios, que serían los funcionarios del gobierno provincial de Napa. El lunes 15 de julio, la prefectura de Napa afianza los lazos interinstitucionales con la provincia de Pichincha. Fuimos invitados por la prefecta de la provincia de Pichincha, Paula Pavón. Se mantuvo una reunión en la que básicamente se trataron temas de cooperación interprovincial. El tema de la carretera Chaco-Oyacachi, uniendo con el cantón Cayambe, fue uno de los temas tratados. El Ministerio de Obras Públicas asignará un recurso de aproximadamente dos millones de dólares y nos requirieron los estudios. Estos estudios fueron facilitados por la prefecta de Pichincha y nos va a permitir la ejecución de esta importante obra. Igualmente se trataron otros temas de cooperación, en el tema de defensa de los páramos, defensa del agua, creación del fondo para el agua, en base a los servicios ambientales que prestan los ciudadanos que viven en los páramos. Gestión con la empresa eléctrica pública Ecuador Estratégico. Desde hace varios meses venimos solicitando la entrega de una infraestructura construida hace más de cinco años y que, lógicamente, todavía no se pone al servicio a la ciudadanía. Esta infraestructura, denominada el Jardín del Cacao, está ubicada en el Cantón Carlos Ulla, Rosemena Tola, en el sector del Capricho. De manera que están próximos los días para que el Consejo Provincial se encargue de la operación de esta importante obra, que servirá no solamente para la actividad turística, sino también para la actividad productiva y será un centro, un área de exposición, de comercialización y de exhibición de los productos derivados del cacao. Igualmente se mantuvo una reunión de trabajo con el viceministro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para tratar los temas de la declaratoria de emergencia. El lunes 15 de julio mantuvimos una reunión de trabajo con el viceministro de Infraestructura del Transporte, Ricardo Paula. Esta reunión se realizó con la finalidad de analizar ciertos puntos importantes para la provincia. Entre ellos, destacamos la habilitación de la vía Tenaquito, las resoluciones sobre la vía Chonta Punta, la generación de propuestas de proyectos para el mantenimiento vial de la red secundaria de la provincia de Napo. No tuvimos la oportunidad de que nos atienda el señor ministro, se fijó una nueva fecha para que el ministro nos atienda oportunamente. Para la próxima semana, el día martes, mantendremos ya una reunión con los alcaldes de Quijos, Chaco, y los alcaldes que se incorporen y otras autoridades de la provincia de Napo, con el señor gobernador, en el despacho del señor ministro, a partir de las 3 de la tarde, con la finalidad de finiquitar el tema de la declaratoria de emergencia, tanto de la red vial principal, desde Papallalta hasta Baeza, desde Baeza hasta el sector de kilómetro 24, que corresponde a la red vial nacional, así como la declaratoria de emergencia de la red vial secundaria. Se realizó también un recorrido por las cavernas Humandi para inspeccionar las obras de reeducación y mejoramiento. El martes 16 de julio realizamos un recorrido por las instalaciones de las cavernas Humandi. Aquí revisamos los planos para construir un cerramiento y una plataforma para un parqueado frente a las cavernas, para que de esta forma brindara un mejor servicio a los turistas que nos visitan diariamente. En esta visita asistieron los directores de planificación, obras públicas, financieros y demás personal de apoyo de la prefectura de Napo, con el objeto de consolidar un mejoramiento de las instalaciones de las cavernas Humandi, con respecto a la recuperación de este bien de la entidad provincial, que constituye un ícono turístico en la provincia. Una vez que se presentó la denuncia correspondiente, por la invasión de funcionarios, de ciudadanos, de una familia, justamente se realizó una inspección para ver cuáles habían sido las construcciones que se habían ejecutado por parte de esta familia invasora. Igualmente, tuvimos la sorpresa, sorpresiva visita del señor prefecto de la provincia de Pastaza, Jaime Guevara. En la prefectura de Napo recibimos a Jaime Guevara, en esta reunión analizamos algunos temas coyunturales entre ambas prefecturas, se analizó además el estado actual de la mancomunidad de gobiernos provinciales de la Amazonía Conga. Realmente se hicieron esfuerzos para actuar en forma conjunta los seis prefectos de la Amazonía, lamentablemente cada cual tiene su propia agenda. Esto motivó que el Consejo Provincial de Napo decida el retiro del Conga, este consorcio de gobiernos autónomos centralizados provinciales de las seis provincias. La visita de Jaime Guevara, prefecto de Pastaza, precisamente fue para solicitar que Napo no se retire. Hicimos un compromiso mediante una agenda clara de qué es lo que va a realizar el Conga a futuro, pues en base a ello aceptamos este pedido de no retirarnos del Conga y realizar una lucha de reivindicación y de luchar porque los recursos económicos que fueron asignados a través de la ley de circunscripción territorial amazónica lleguen oportunamente y estos sean atendidos con requerimientos de los gobiernos seccionales, tanto prefecturas, municipalidades, así como las juntas parroquiales. Igualmente se realizó la participación en el lanzamiento del libro Guayusa Guaysa. El martes 16 de julio participamos en el lanzamiento del libro Guayusa Guaysa, reto y oportunidad para la Amazonía ecuatoriana, realizada en la mancomunidad de Atacapi, parroquia de Muyuna, en donde el gobierno provincial está apoyando un proyecto para procesar la Guayusa, está construyendo un local. Esta publicación se realizó gracias a la colaboración de la Universidad Regional Iquian, la Embajada de España en Ecuador y la Cooperación Española. Constituye un material impreso que resulta útil para generar conciencia del potencial que tiene la Guayusa. Como producto de exportación internacional, el libro también busca conservar la chacra como sistema natural de producción y como herramienta del valor de la comunidad. Aquí reafirmamos nuestro compromiso con los productores de la zona para ayudar en el proceso de producción y comercialización de la Guayusa. Posteriormente realizaremos un recorrido por el centro de acopio de Guayusa en la comunidad de Atacapi Construcción que la viene realizando el gobierno provincial de Napa. Damos también a conocer que se realizó una reunión con los dirigentes de las ligas deportivas de la provincia. En la sala de sesiones de la prefectura mantuvieron una reunión de trabajo con los dirigentes de las ligas deportivas de la provincia de Napa y el presidente de la asociación de fútbol de Napa. Lógicamente los temas que se trataron son la crisis que vive el deporte por las ínfimas asignaciones económicas y presupuestarias que disponen, que no les permiten cubrir ni siquiera con los capacitadores, con los técnicos que requieren el deporte en diferentes áreas. Igualmente se habló del tema de la elección del próximo presidente de la Federación Deportiva de Napa y hubo muchas quejas referente a la actuación del actual presidente. Ello conllevó a que hagamos un acto de presencia e entregamos incluso un documento a la señora ministra, al ministro del Deporte en la ciudad de Quito, elevando nuestra queja sobre la forma antidemocrática al inhabilitar a muchos equipos de algunas ligas cantonales. Esto inhabilitaría también la participación de los dirigentes de las ligas en el próximo proceso eleccionario. El miércoles 17 de julio mantuvimos una reunión de trabajo con el ministro de Transporte y Obras Públicas. Este miércoles 17 de julio en la ciudad de Quito mantuvimos una reunión de trabajo con el ministro de Obras Públicas, Jorge Hidalgo, para solicitar que se cumplan urgentemente los compromisos del Gobierno Nacional para afrontar la emergencia vial que vive actualmente la red estatal amazónica, declarada en emergencia por el mismo ministerio y el compromiso adquirido, la ciertamente declarada parte de la red vial estatal entre Aguano, Chontapunta, La Belleza. En este último tramo, la Prefectura de Napo viene realizando al momento la pavimentación de cuatro kilómetros de entre la IED y Uralpa y La Belleza, cumpliendo con acuerdos del último paro de actividades en el sector. Pese a que no está dentro de su responsabilidad al haber sido declarada parte de la red vial estatal y en la que el Gobierno Nacional debe cumplir con las obras ofrecidas, quedando pendiente la realización de una nueva sesión de trabajo en la ciudad de Quito el día martes a las 3 de la tarde, en donde se concretarán ya la ejecución de estas importantes obras viales de emergencia. El representante de esta carrera de Estado comprometió su apoyo para que se cumplan con estos compromisos en bienestar de los napenses. El jueves 18 de julio mantuvimos una reunión de trabajo con la Asociación de Guayusa Rucucausa del pueblo quichua de Rucullacta. Este jueves 18 de julio mantuvimos una reunión de trabajo con la Asociación de Guayusa Rucucausa y PECAER, el GAT provincial del GAT parroquial de San Paolo, estuvo presente también, y el GAT provincial de Napo con el objetivo de analizar la construcción de una planta procesadora de guayusa y sus derivados que servirá para fortalecer de mejor manera la producción y la economía de sus habitantes. La creación de una empresa de economía mixta, en el que cuente con la participación del gobierno provincial de Napo, la Junta Parroquial de San Pablo, como entes oficiales, e igualmente la organización Rucucausa y otras fundaciones que estarían prestando a su elemento, permitirían la conformación de la empresa de economía mixta para garantizar la permanencia de este proyecto de procesamiento de la guayusa. Estas son las actividades realizadas hasta este día. Queremos dar también a conocer las actividades realizadas por el Suma-Causai-Wasi de la prefectura de Napo, inaugurando las colonias vacacionales la prefectura de Napo, a través del Suma-Causai-Wasi, en coordinación con el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Actividades, inauguraron las colonias vacacionales Napo, mágico y productivo Suma-Causai-Wasi 2019. Este evento contó con la participación de 400 niños y niñas y adolescentes quienes disfrutaron de la inauguración con presentaciones artísticas, presentación de la Banda Orquesta de la Policía Nacional, el show del Payasito Zapatón, la presentación de Paquito Policía y Mimos. Estas colonias se cumplirán de lunes a viernes a partir de las 8 horas, las 12 horas del mediodía los participantes, hasta las 12 horas del mediodía los participantes se dividirán por grupos de acuerdo a la edad. El objetivo de estas jornadas es unir a la familia y motivar en los niños y niñas y adolescentes la correcta utilización de su tiempo libre. El Suma-Causai-Wasi de la Prefectura de Napo entrega también viviendas solidarias a familias de escasos recursos económicos y esto lo veremos de hacer en forma progresiva y cada mes. El Suma-Causai-Wasi de la Prefectura de Napo, con el apoyo del Ministerio del Ambiente y el aporte de personas solidarias en el Ministerio del Ambiente, lo mencionamos porque son los que nos facilitan la madera, personas solidarias también que nos facilitan materiales, permitieron construir una morada digna para dos familias de escasos recursos económicos. Mónica Tapui es una mujer trabajadora que desde hace muchos años se dedica al reciclaje de plástico y cartón en las calles de la ciudad de Atena, por lo que se ha ganado el cariño de la gente que ahora ve con mucha satisfacción y alegría que su familia pueda vivir en un espacio digno. El apoyo para este caso llegó también de personas solidarias, que se trata la señora Julia López, quien ha venido ayudando a esta familia desde hace tiempo atrás y esta vez decidió realizar la donación de un terreno para construir esta vivienda. A través del proyecto Construcción de Vivienda Solidaria, el Suma-Causai-Wasi de la Entidad Provincial de Napo se entregó además una segunda vivienda en esta semana a la familia Ligia Andy, persona con discapacidad auditiva y de lenguaje que vive en la comunidad de Cando de la Parroquia Talag. Las dos familias que pertenecen a los grupos vulnerables de atención prioritaria de los gobiernos seccionales vivían en condiciones calamitosas. Este es el trabajo que ha realizado la Prefectura de Napo a través de mi persona precisamente y que estamos informando semanalmente a toda la ciudadanía de la provincia de Napo. El resumen más completo de las actividades desarrolladas por el Gobierno Provincial de Napo en la Semana. Construyendo nuestro Napo mágico y productivo.